En la pista, lote número 61, son 5 hembras de levante, 5 hembras de levante, el peso total es de 840 kilos, el peso promedio para cada una de ellas es de 168 kilos, provenientes de Aquitania, la base por kilo es de 6 mil pesos, fueron pesadas a las 3 y 36 de la tarde, lote número 61.